¡Eh! ¡Muy buena gente! Aquí Zombison en un nuevo video de Minecraft La Aventura del Pillamiento con Rosten. ¡Hola Rosten! ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo te trata la vida? Me acabo de laggear esto. ¡Ay! ¡Por Dios! Y eso que tú eres el ghost. Bueno, chicos, aquí estoy jugando otra vez con Rosten y en el capítulo anterior, que no lo llegué a subir, pero bueno, les voy a contar lo que hicimos. Conseguimos diamante, ya fuera de cámara lo conseguí, no sé por qué, o sea, no es cierto. No, sí, fue en cámara, encontré el diamante, pero justamente se me acabó la memoria y se quedó ahí. Encontré el diamante. Algo es algo, ¿no? Encontramos cuatro, lo cual lo usé para un pico, para después hacerme, para después hacer el portada negra. ¿Ok? ¿Rosten, algo que quieras comentar? Bueno. Que también en el capítulo, Zombison hizo esta enplanada para una nueva capítulo. ¡No! Me tardé poquito, simplemente fue a construir. Bueno, en sí, solamente me crafté unas palas y ya, es sencillo. Bueno. Ayúdame. Toma, ayúdame. Y esto, no, eso no, eso no va a seguir. Pon, en plan, ponlo plano esto. Hay aquí una vaca que me dice, oye, mátame zombie y yo te iré, no va a quitar. Tú mereces vivir. Oye, cuidado con la araña, ¿eh? Que ahorita, antes de empezar el video, casi te mata una araña. Digo, no, nada más para decir algo. Bueno, esta es la primera temporada y creo que vamos a hacer una segunda, finalizando vacaciones. Bueno, de hecho, sí, o sea, ya vamos muy bien, ya, pero todavía no hay más matada al Ender Dragon, que es así como que el más importante. O sea, para que quede lo mejor. Oye, un creeper que se nos une, ¿eh? Ay, por Dios. Sí serás, sí serás, sí serás. Y bueno, chicos, así se empieza un episodio, claro, muriendo, claro, pillando, pim, pam, pim, ay, un creeper. Agarro tus cosas. Explota un creeper. ¿Qué persona, Mison? ¿Yo? ¿Qué persona, Mison? ¿Qué? ¿Qué? ¿Odias así con tu alma, así bien? ¿Quién es? La doctora es villano. ¿Ah, yo? Sí. ¿De qué tipo de juego en sí? ¿De qué juego en sí? Oye, que se nos interviene alguien. ¡Hala! Oye, algo que ni siquiera me está matando, ¿eh? Oye, que estás que ardes. Zombie, amigo. Amigo. Oye, hazme un maderador y luego quítamelo de nuevo, porfa. ¡Pónmelo! Gracias. Bueno, este, si se preguntan, ¿de dónde consiguieron tanta madera? Así somos de pros. No, en serio. Nos pusimos a picar. Bien. Pero di... Bueno, a talar. Dígalo como tú quieras. Ay, ¿qué no, Juan, eres? ¿Qué? Pues, es que dices, a picar. A picar. A picar. Se puede decir picar, talar. Es Minecraft. No es la vida real. ¿Qué me pegas, eh? Que tengo yo espada, ¿eh? Que yo sí tengo espada. Bueno, yo ahorita regreso, voy a cocinar comida porque me estoy matando de hambre. Y dirás, pero si hay un horno ahí, yo. Sí, pero me va a flojera. Ay, aquí me puse a remodelar un poquito, ¿no? Algo, algo del estilo. Hola, Fluffy. Hola, Afri. ¿Cómo les trata la vida? Bien. Ven, aquí está el pico. ¡Hala! ¿Una sorpresa? Muy buena, chiquillo. Ay, esos son mis lobos. Muy bonitos. ¿Qué les voy a dar? Esto y a ti esto. ¡Eh! Tenemos un perrito. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tenemos un perrito! ¡Eh! ¿Qué te mata a ti? ¡Oh! Este es mi perrito. ¡Mi perrito me taca a mí! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡No! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Eh! ¡No les pegues, eh! ¡Sentado! ¡Monta! ¡Corre! Yo solo veo que estás muriendo. ¿Quién te manda a pegarme? ¡Ya! 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 ¡No se sientan! ¡Guau! ¡Guau! ¡Siéntate! ¡No! 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 ¡Tu madre! ¡No les pides! ¡Qué hijo de su madre! ¡Y ahora se me escapó el bebé! ¡Ay! ¡Tonta! ¡Ay! ¡Mi perrito bebé! ¡Toma! ¡Toma tu cochinada esta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tila! ¡Toma! 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 ¡Ajá! ¡Tengo la! Para los que vean el video Tienen que admitir Que tengo mucho lag ¡Quítamelo de moderador y vuelve a verlo! ¡Y toma tus mugres botas! Oye! ¡Me quitas lo de moderador y luego me lo pones! ¡Ay! ¡Aquí está el perrito! ¡Lol! ¡Están pasando cosas paranormales! ¡Lol! ¡Lol! ¡Están pasando cosas paranormales! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cosas paranormales! ¡Me estoy matando de hambre! ¡Ayúdame! 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 ¡Sí! ¡Ayúdame! 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 Pero ahora es mi moderador, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que me pegaron. Yo no fui. Ah. ¿Quién fue? ¿Me vas a ayudar a construir o no? Nada. Sinceramente, eso es lo que creo que haces. Nada. Oye. ¿Qué? Yo una vez te aviso que yo terminando de este videíto, lo voy a dejar cargando, pero yo me voy a desconectar. Ok. Eso te digo, ¿no? Para que no te sorprendas y me digas, oye, quédate un rato, no sé qué, porque ya sé que todos en el mundo mundial, bueno, al menos mis cinco suscriptoras me quieren. O seis, no sé cuántos tengo. Oye, me desaparecen las cosas que pongo y ya me quedé sin madera. ¿Qué te pasa? ¿Por? ¿Por? Sí, no tengo madera. Tú tienes que tapar todo. ¿Qué? ¿Por qué me muero? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Y bueno, chicos, chicas, todos los que vieron el video. No sé por qué, pero se me puso el tiempo muy rápido cuando subo o grabo, sí. Vamos a dejar el video hasta aquí. No es cierto, tengo dos minutos para subir. No es broma, sí. Vamos a dejar el video hasta acá. Y bueno, lo que hicimos hoy es construir la casa, bueno, al menos una parte de la casa, para que el próximo episodio ya tenga este rosten conseguidos, los paneles de cristal. Que, bueno, sí, sí van a ser paneles de cristal, color, color, colores, colores, ¿cómo se hace? Colores, colores, ¿eh? ¿Color? Verde. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Y bueno, chicos, sin nada más que decir, si dan like, comentan o comparten, se agradece, suscríbanse al canal si no lo están, si les gustó el video, suscríbanse, y rostenme, ¿no me acompañas a la despedida? Sí, gracias. No, bueno. Y sin nada más que decir, un abrazo, un saludo y chao, chao. Coman, fruta. Coman, frutas y verduras, dice el otro, ¿no? Bueno, bueno, ahora sí, chao, chao.